hola amigas buenas tardes o buenas noches no sé a qué horas van a ver mi vídeo hoy les voy a enseñar a preparar un rico pescado tenemos unas mojarras y les voy a enseñar cómo las limpio porque según ya vienen limpias pero a mí me gusta limpiarlas bien y quitarles a esto no sé cómo le digan ustedes pero esto le dicen agallas y yo antes una vez compré unas ya fritas y no me gustó porque traían traía esto y por eso a mí me gusta limpiarlas a mí a mi modo yo las limpio bien y partirlas y ponerles lo que a mí me gusta o que ahorita les voy a compartir cómo es que yo las amo porque hay mucha gente que les quita mejor la cabeza para no limpiarlas pero pues queda mejor así que se presta más presentable este servir el plato con la mojarra entera ok en un ratito nos vemos amigas porque ya tengo la tabla lista un cuchillo filoso y aquí tenemos el pescado lo que vamos a hacer es lo vamos a abrir de aquí se abre y ya con el cuchillo le cortamos y abrimos así para los lados y ya le sacamos esto que se llaman las agallas porque eso no hay muchos de yo una vez mi esposo se le antojó y compramos un pescado dorado y cuando se lo estaba comiendo tenía esto y esto se le tiene que quitar y ya me abro de aquí así le quito todo lo que ya viene limpio pero eso es lo que no le quita y ya nomás le voy quitando todo esto lo abro y ya después lo en juego en un ratito les digo como la enjuaga los limpie todos y eso es lo que les quite miren las agallas y ahora los voy a lavar les pongo en el chorito del agua ya nomás les limpio bien porque como esto negro que tiene aquí se le sabe feo sabe como que amarga el pescado y se le quita todo todo trata de quitarle todos los negritos trato de quitarle todos estos negritos que está aquí y luego le lavo bien aquí en la boca porque luego le sale como mucha baba aquí en la en la trompa del pescado y ya lo enjuago bien lo voy a enjuagando bien y ya después ya nomás lo voy poniendo en este traseo ya limpio para luego partirlo así todos los voy a ir lavando bien quitándoles todo esto negrito que tiene aquí aquí todos sacándole todo porque les tomamos aunque digan que los venden limpios de todos modos no vienen tan limpios y bien bien se le lava aquí la trompita para que le salga toda la lavadita bueno ahora amigas ya tengo aquí listo el pescado ya está bien limpiecito sin las agallas y ya le quité todo la un negrito de aquí y la baba que tiene aquí y ahora vamos a partirlo yo lo parto así le hago 1 2 y 3 por los dos lados así los para todos para que así les a les penetre entre bien la sal y para sazonarlos uso esta sal de ajo y ya nada más yo lo que yo hago les pongo sal aquí por dentro y luego les voy a los voy abriendo así para que les entre bien la sal aquí en las ollitas y así les pongo y ya los voy poniendo aquí todos ya sazonados abiertos y sazonados y los dejo en lo que se calienta el aceite y voy a hacer una salsa y ya cuando ya ahorita les enseño cuando ya los voy a dorar que es lo que le pongo al pescado para que no se pegue en el sartén bueno ahorita regresamos ya en nuestro pescado vamos a hacer una rica salsa de chile verde con jitomate asado pero cuando yo pongo a asar el chile verde le pico poquito con el de este tenedor porque hay veces que el chile revienta y tiene así tiene no peligro a que le revienten en la cara y así con pinchándole poquito con el tenedor ya no revienta yo a todos les hago así un poco más con que les pique poquito para que no revienten aquí vamos a poner a sal nuestros chiles unos 4 jitomates ya bien ya todo está bien lavado y desinfectado ok vamos a esperar a que se nos hacen nuestros chiles y nuestro jitomate para hacer una rica salsa aquí está ya nuestros chiles de asado para la salsa miren así quedan bien asaditos con los jitomates y los chiles bien asaditos para hacer una rica salsa y ahorita voy a hacer la salsa y ya cuando la tenga lista ya se las enseño como nos va a quedar bueno aquí vamos a seguir poniendo los chiles para licuarlos yo primero he hecho los chiles y los licuo los chiles con sal y poquita agua ya cuando están molidos los chiles ya después le echo los jitomates, no vuelvo a moler le voy a poner una cucharadita de sal de estas, esa poquita de sal ya después le pruebo a ver como quedó de sal y le ponemos agua, una poquita con media tacita de agua ya tenemos el chile verde molido con la sal y el agua y ahora le vamos a agregar los jitomates y los ponemos a moler otra vez ya está nuestro aceite caliente y lo que vamos a hacer vamos a secar bien nuestro pescado con una servilleta lo secamos bien para que no nos vaya a brincar y ya de ahí yo lo que hago que le pongo y le da muy buen sabor y aparte le deja le evita que se pegue puso este sazonador es como harinita sazonada y ya nomas le ponemos al pescado aquí por encimita le hago así por los dos lados le pongo que nos quede más o menos así y ya lo pongo en el sartén ya listo se va a ir ya se frie que queda muy rico y no se pega aquí miren así tiene que quedar lo que tiene que quedar muy molida que quede así mucha gente dice pues así como con pedazos que quede todavía no quede tan molida que se termina el jitomate y el chile verde a poquito y a esta salsa le vamos a poner el cebolla picadita aquí ya está listo nuestro pescado es tilapia la sazoné con ajo y aquí lo vamos a acompañar con su limoncito, jitomate, cebollita, rabanitos y la salsita que hicimos ok amigos le vamos a poner su limoncito para que agarre sabor nuestra tilapia vamos a probar a ver que tal que nos queda agarramos la salsita está muy rica amigas háganla se las recomiendo muchas gracias por ver mi vídeo por llegar hasta aquí los invito a que se suscriban a mi canal compartan y le den like muchas bendiciones amigas amigas adiós adiós accesorios que en los